Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para los que son nuevos por acá y no me conocen Mi nombre es Isela Rivas, Kikín, Presita Rivas, Maybelline Y miren gente, ahorita vamos a la noción de ir a dejar las bolsitas que ustedes vieron que estuvimos arrumando Así que espero que les guste mucho este video, vamos a ir a buscar a las personas que nosotros consideremos que de verdad lo necesitan Así que ya viene el agua gente, nos vamos a apurar porque si no nos va a caer el chapandón Así que vamos aquí, va caminando, ir a buscar a las personas que les vamos a dar estos víveres No son muchos, pero o sea, son bastantes, o sea, cualquiera persona los necesita Así que vamos a ir ahí por unas montañas gente, vamos con todo Ahí Iselita, miren con la bolsita bien deportiva Es que después vamos para allí Ya va Kike con dope, ya va la fresa Miren que bajada gente, miren acá Como está y ya está queriendo como llover gente Pero bueno, si nos agarra el agua, ya la cegamos Pero la misión es ir a entregar estos víveres Fresa te doy 10 dólares si te metes ahí, te sentas ahí en esa aguita verde ¿En esa? 10 dólares no me sirve para curarme una granazón 10 dólares hombre fresa Y te sentas ahí, ve 10 dólares Para el pari lo van a servir Y la granazón me voy a quitar con 10 dólares Bien, por qué no 20 dólares 20 dólares 20 dólares Tengo un Iphone Y seguimos gente, ya vamos aquí ya Con todo ya en las subiditas Ya vamos ya Con todos los poderes aquí en las ayudas Uy Solo nos faltan las caterpilas porque estos terrenos están... Si, porque miren Aquí vamos, ve Turbias Turbias Ah bueno, solo Lizelita va con los zapatos Que le vea como que va a ir ahorita a la cancha Así va Hola, hola Bueno, y seguimos, va Seguimos porque no pudimos con la gente que había... Ajá No había nadie Estaba cerrado Así que vamos, va Seguimos Seguimos el agua como que ya quiere Si, ya quiere, miren Miren como está Miren aquí es el camino donde vamos, ve No han preguntado por mí No han preguntado por mí Miren este duende que llevamos aquí Ay, dos tan malos que son ¡Jú! 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 El vertiente llevó El vertiente de agua Dale ¡Jú! 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 ¡Uh! ¡Jú! ¡Uy! vaya ahí está la casa pero con la lengua de fuera ya puede venir enfocar todo lo que va a subir que chivo se ve solo es montaña pero estamos hablando aquí pero no sale la gente creo que hemos fracasado gente que no hay nadie y aquí hay como tres familias hay como tres familias que nosotros siempre les echamos a cuenta porque ellos son familias que lo necesitan así que ya van a venir gente de los los pirulais venimos a dejar una bolsita mire fíjese que un suscriptor nos mandó un dedito para que vinieramos a dar unas ayudas y nosotros siempre pensamos en usted hermanita linda les agradezco mire así que que me le de fuerza y la blanca no esta la mire no esta pero esta masco mucho fuerte ah si quiere entonces ahí esta la ayudita para doña estetona y también agradeciéndole al suscriptor que envio la ayudita yo también le doy gracias a Dios y le doy gracias al que manda las cositas para nosotros verdad y le agradezco a usted porque siempre se acuerdan de esta viejita verdad ay dios lo pa y el señor me lo escribe y me lo pendiga gracias y miren aquí viene otro muchacho él es de la otra mujer porque ahí hay como dos familias bueno papá y le guardas la bolsita a tu mamá oíste va se la damos a él porque él le va a guardar a la mamá la bolsita la mamá se la va a guardar para que ahorita no esta nosotros lo conocemos a ellos ya hace mucho tiempo y sabemos que necesitan bastante y ellos son tres casitas tres casitas ajá miren estas son las casitas de ellos de las que les dimos acá estas son las casitas de ellos y créanme que nosotros quisiéramos es humildemente gracias a Dios un techo por eso siempre pensamos nosotros en estas personas siempre pensamos en estas familias porque son como tres familias y por eso siempre nos venimos por acá está un poco retirado pero vale la pena venir hasta acá arriba alguien de la otra muchacha ven aquí ella es de la otra familia y le venimos a el otro ella no está va bueno ya sabe gracias al suscriptor que envió la ayudita adiós gracias gracias así que nos vamos va a buscar otra casita gente entonces ahorita ya vamos ya vamos en busca de las otras viviendas porque ya nos quedaron ya dos bolsas de viver así que vamos yo ya descansé jeje vamos a bajar otra vez a ver no voy a parar la quebrada aquí ya hiciste ejercicio ya o ya no vayas al gym miren de aquí para vamos a matón miren que es favorable ni lo permita a dios no voy a ir al gimnasio pero mejor voy a pasar la cita de gimnasio a la parranda a la parranda ya hice ya mucho mucho botaste calorías necesitas más calorías encima necesitas calorías uy desde aquí el barro gente vaya imagínense gente donde andamos nosotros pero nosotros como ya les dijimos pasamos el medio y lo hacemos con todo el cariño y como nosotros ya somos una yegua ya sin rienda ya estamos acostumbrados a andar yegua cerquera así que si miren porque andamos haciendo buenas así que también va a ir una invitación a todos los suscriptores del canal de Isela que si quieren que la ayuda para alguien que ustedes piensen que la necesitan cosas así nosotros somos el medio y así que la invitación y nosotros con mucho gusto vaya gente miren ya entregamos 3 bolsitas así que llevamos 2 y estamos pensando ir donde una muchacha bueno un señor unas niñas un señor que se le murió la esposa hace como 5 días ajá estamos pensando ir a dejar las 2 bolsitas ahí ajá para finalizar porque ya son varias niñas ajá son varias niñas y como también tenemos otra actividad de un suscriptor que nos ha enviado me hubiese gustado cuando veníamos a dejar las habitas darle los juguetitos a los niños pero vamos a venir también vamos a venir vamos a regresar por los juguetitos y las cositas que el suscriptor mando para darle a los niños así que ahí pendientes de los videos y gracias a las personas que están apoyando al canal y esperamos que se sigan sumando personas para seguir viviendo gente con las ayudas y como ya les dijimos para que nosotros es el medio pero lo hacemos con mucho gusto el amor del mundo el cariño del mundo y no nos importan los caminos como estés ahí andamos ajá pero nosotros ahí andamos ajá las 12 y quería llover y como mira como las cosas y ahorita vamos por la mamá era por la niña esa ajá allá la mamá murió de cáncer y entonces hace como 5 días y ellas quedaban solas ajá así que ahorita vamos a ir gente así que vámonos vémosle ya casi vamos a llegar gente ya a la vivienda que dijimos así que seguimos bueno 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 che probando probando jaja llegamos al destino llegamos al destino el rellenito va sin hablar ya ni habla vaya miren no espere que no tenga pena no tenga pena vaya y este mira primeramente nos sentimos mucho con lo que pasó mira vamos a dejar este y si la otra las dos las vamos a dejar ajá porque ustedes quedaron solitas y ellas necesitan bastante no sé si quisieras dar las gracias muchas gracias vaya ahí ya está y entonces así terminamos nuestro video y oíste hay que Dios te bendiga gracias por atendernos gracias salud vaya gente hemos llegado hemos finalizado así que espero que les haya gustado mucho este video nos vemos en el próximo vemos bendiciones